lo que queremos es que podamos ver cómo entonces tenemos también otras herramientas disponibles pero básicamente en lo que hemos avanzado en nuestra presentación le hemos mostrado todas las capacidades que tiene esta herramienta que se llama la inteligencia artificial y el GPT-4 ¿qué pasa? nosotros tenemos que simplemente decidir cómo lo vamos a usar cada persona lo va a tener disponible, lo tiene disponible ahora mismo si le ponen los enlaces ahí a las personas que están pueden verlo y beneficiarse de la misma herramienta que quizás hasta quizás tu profesional está usando ahora estamos viendo, bueno, miren, Jenny está alimentado con GPT-4, está en el celular disponible ¿qué pasa? yo le digo a Jenny, ok Jenny mira de qué se trata esta imagen y le digo, vámonos aquí, algo sencillo sabemos todos qué es eso, ¿verdad? ¿verdad? parecería una cabeza así que me dice que es una resonancia magnética ah, que se puede equivocar, que se equivoca, sí, pero es el futuro es el futuro así que estoy adelantándome al próximo tema que es el futuro, ok por lo tanto tenemos que nosotros ser conscientes de cuánta es la capacidad de estas herramientas pero tenemos que ser también prudentes en educar a las personas cómo utilizarlas yo puedo también aquí resumir un archivo aquí esto es un documento del trabajo yo pues lo leí, pero quiero un resumen entonces pues, y él me está narrando ahora mismo déjame ver si lo subo, a ver si se escucha así que, a la larga ven, me dice todo lo que se necesita para hacer esto que está escrito en un papel así que, esta es la herramienta que está aquí eso fue lo que dijo OpenAI que podía ser GPT-4 pues míralo aquí, lo está haciendo está resumiéndome un documento está, está identificando una imagen ok yo puedo también vamos a suspender eso vámonos aquí un poquito más creativo todo el mundo sabe que es eso yo espero que que después de María todo el mundo esté claro de lo que es eso no se nos haya olvidado lo que es ok vamos a ver si nos dice mira así avispas ok casualmente no están en esta área eso es en Guánica así que si quieres ver avispas vayan al bosque seco de Guánica y allí pues pueden ver avispas ok y ya que estamos así en este mood y estamos nos acercándonos ya a las preguntas vámonos aquí con esto gracias así que vemos aquí como pues esta tecnología puede entonces llevarnos a lo que va a ser el futuro ok así que con eso yo los dejo para que veamos específicamente lo que tiene que ver con nuestro futuro y la educación trabajo economía la ética tenemos que ser prudentes estas dos imágenes fueron generadas por la inteligencia artificial manejando manejando datos este mostrando todas esas redes neurales que se presentan que se hablan tanto esos algoritmos que tanto se mencionan este los algoritmos son usados para múltiples cosas en déjame regresar que de momento me fui este en el en el ámbito profesional se usa con con los médicos lo usan para determinar cómo van a a a trabajar con soluciones de problemas para solucionar problemas en el día a día de ellos ok así que nosotros tenemos que seguir en este proceso de reconocer que la inteligencia artificial es el futuro es el presente como estoy yo aquí verdad así que si miramos para la derecha si miramos para la izquierda posiblemente aquí podríamos mirar hacia la derecha hacia la derecha o hacia la izquierda y podríamos entonces hasta reírnos pero a la misma vez estar en el presente ok podemos entonces en la educación ser más versátiles ser más eficientes ayudar a a que ese conocimiento realmente pase que que las personas realmente aprendan cuando están en el salón de clase en nuestros trabajos ser más más productivo este entender que si vamos a usar la herramienta yo puedo mejorar yo puedo mejorar quizás mi gramática quizás este no somos buenos en la redacción de documentos ya ya salí de la universidad ya ya llevo 25 años de trabajo y no hago una carta tengo que esperar por la secretaria para que me haga una carta mira pues esto te puede ayudar en eso o eres estudiante y tienes problemas específicos del aprendizaje o no específicos mira también puedes entonces ayudarte con este tipo de herramientas siempre y cuando te guíen y te vayan te lleven en estos procesos de formación pero son herramientas que podemos usar para nosotros este hacernos más eficientes y poder también buscar información en la red de manera sistemática rápida y buscando también esas fuentes de información ok en términos de la economía pues para lo que tiene que ver con estas inteligencias artificiales se usan para los cultivos para mejorar la producción este los costos para hacer análisis de costos de cómo de cómo fue ese desempeño durante ese año tomar decisiones nosotros no sabemos pero sabrá Dios si todo esto que está pasando desde enero para acá que las compañías como Amazon y otras compañías pero lo más que ha sonado verdad es Amazon que han despedido un montón de empleados como esto pues está quizás alimentado por estos tipos verdad de descubrimientos que ya pues entonces facilitan el que las personas puedan ser sustituidas por simplemente por herramientas así que tenemos que nosotros reconocer que está ahí que nos podemos crecer en como seres humanos y como profesionales y podemos reconocer también cómo mejorar en estas áreas es importante que reconozcamos que la ética la privacidad son preocupaciones que están presentes ahora mismo en Italia OpenAI tiene hasta el 30 de este mes para someter la documentación para que los desbloqueen y hay todo un mundo de preguntas y de investigaciones que se plantean pero miren si como mencionó en enero estas son noticias que van a estar en un flash ahí son noticias hasta el Federation State Board que regula la práctica de la terapia física a nivel de Estados Unidos ya se está haciendo preguntas sobre el chat GPT aquí vemos la noticia vemos diferentes en la rehabilitación en la educación vemos información información Edomorphis que nos presenta datos y nos recoge toda la información que sale de estas novedades así que tenemos que sacar un tiempo para ilustrarnos para darnos ese respeto que nosotros nos merecemos con información correcta todo lo que está en internet es lo que alimenta esta tecnología todo lo que está en internet son millones y millones y millones ahí yo tengo uno de los documentos que así mismo lo habla así que están invitados todos para que estudien hasta salvando perros le dieron no le dieron la respuesta correcta y la persona buscó en chat GPT le preguntó a chat GPT y pues logró con el problema así que este documento este es un reporte especial esto lo saqué esta mañana que habla sobre los riesgos los límites y los beneficios que nos presentan esta tecnología en la medicina así que con eso los dejo para las preguntas y respuestas y los dejo con mi humilde perdónen por esto pero pues tengo que pasarlas para llegar al final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bueno se nos quedaron dos o tres gracias mil y los dejo entonces con ese QR code para lo que es la evaluación y pues para que entonces entre Liz y los compañeros para que hagan la presentación para contestar preguntas gracias 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 Gracias.